Salieron de Atlanta, Georgia Dos hombres muy decididos Era Javier Espinosa También el pelón su amigo El sueño de hacer historia Los llevó al mismo camino A la capital de Texas Fueron a mirar al cuaco Les pidieron mucha feria Pero siempre lo compraron Ven realizada su espera Son dueños de un buen caballo Del moro ya en la herradura Y del hombre el parrandero Y en ese centro a las puertas Y la diez llegó primero Todos los felicitaban Por esa compra que hicieron ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! A sur Carolina van Por la cuadra los cubanos Le echaron al talibán Que nadie le había ganado Era muy duro Era muy duro el rival Pero al moro coronaron A Dalton llegó muy fuerte Carril de Rancho el Canelo Le ganó al nuevo cadete Pero nunca presintieron Que no volverían a verlo Porque murió el parrandero ¡Oh, oh, oh, oh!